¡Hola a todos chavales! Aquí Michurra1970 comentando un nuevo gameplay. Estamos con el clan F.I.M. contra el clan F.O.K. El clan F.O.K. que fueron F.O.K. guiados. Ayer les metimos una paliza tremenda de la cual voy a poner las dos partes, el partido de ida y el partido de vuelta. Les metimos tal palizón de que en la segunda ya veréis lo que pasó porque a los poquitos segundos de empezar se retiraron con el rabo entre las piernas como un perrillo jadeando y corriendo por estas espachas. ¡Vamos para allá! Ahí pillando, estábamos controlando bien la zona. Estaba en la mayor parte del rato, la verdad es que campeando por la zona aquella y no es que sean malos, es que son realmente horriblemente malos. O sea, una cosa es un equipo malo y otra es el F.O.K. que aparte de cobardes y camperos eran más malos que la madre que los parió. Ahí está Rafa y Robi controlando el pasillo, nos venían por el otro lado, el respaldo lo tenían por allí. Y es que se estaban quietos los cabrones en el mismo sitio todo el rato, tenías que ir a buscarlos. Y al final fue cuando fuimos a buscarlos. Y bueno, la verdad es que me saco una racha de bajas pequeñita, muy poquita cosa, ¿eh? Uno que engancha ahí en la caja, la MP7 que me encanta. La tengo de oro, creo que por aquí me matan una o dos veces. Este cabrón, con el pedazo de cuchillo, la madre que lo parió. Es que tienes que ir con mucho cuidado, tienes que ir con mucho cuidado. Ahí en gatillo UAV, les protejo un poquito en la zona aquella. Un par de resistencias por ahí bien buenas. Más que nada es que ya que llevas un arma corta, que es para controlar pasillos y tal... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mató! Ahí es que la verdad es que me dio un susto, por eso me voy yo para los reloj. Pero bueno, ¿quién va a partir? ¡Vamos por ellos! ¡Otro más! Me saco, creo que me quedé en un 12-8 o algo por el estilo. Y bueno, ¿para qué contar nada más? ¿Para qué contar nada más? Porque fue una verdadera carnicería. Íbamos muy compenetrados, muy muy compenetrados. Goiko se puso las botas, todos nos pusimos más o menos las botas. Ahí tienes a David entrando por la otra zona de control. Eh, que va hacia el pasillo por la parte de atrás, porque es que los tenemos que estar buscando continuamente, de verdad. Gracias a los suboves los encontramos, pero nos costaba un huevo. Yo aquí digo, me viene por aquí, por allá, ya se lo han cargado. Vamos a ver los que vienen por la zona aquella. ¡Ey, se me ha escapado! Voy a controlar ahí el pasillo. ¡Oye, que te quedé! ¡Me equivoqué de arma, me equivoqué de arma, me equivoqué! ¡Me puñaló! ¡Normal! ¿Por qué? ¡Por burro! Es que, mmm... Con la MP7 no me gusta llevar las duales. Porque ya bastante potente arma para cortos llevas, como para meterlo un poquito más. Mira, mira. ¡Plaska, te la comes! ¡Toma ya! Y esa, de propina. ¡Aquí ha volado! Yo buscándolo, ¿sabes? Digo, hostia, ¿dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, me he vuelto a pillar! Pero bueno, ya ha quedado muy poquito. Estamos a puntito, puntito de acabar. Mirad cómo van las puntuaciones. Si es que, Dios mío, le estábamos dando por todos lados y no sabían ni dónde esconderse. Incluso por aquí salió un amiguete que hacía mucho tiempo que lo veía, Maki Navaja. Maki, un saludo, chaval. Ojalá te pases por mi canal. Y te suscribas, que no lo estás, puñetero. ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Ay, que me han venido dos! Mil perdones y uno más. Vamos siguiendo controlando zona, zona camperil. A ver dónde están los canarias estos. ¡Natan, tatan, tatan! ¡Tacatatín, ticatín, ticatín! ¿Dónde estás? Ven aquí, cariño, que te voy a rasgar la espalda. Míralo, míralo. Míralo dónde está. Míralo. Es que... ¡Oh, qué asco! ¿Os creéis que se puede campear en el pasillo? Dos a la vez. Uno protegiendo la puerta. El otro lado de la puerta. ¡Vamos, hombre! No me digas que no es de canallismo. Eso es canallismo puro y duro. Yo me pongo mucho por aquí. Porque por aquí estás viendo los que te salen por la puerta. ¡Jeje! A ver si alguien se la come. Ya no me acuerdo. ¡Uy! No, ni uno ni otro. Eso quiere decir que están abajo. Pero bueno, da igual. Vamos por ellos. ¡Tacatín! El pasillo, controlando. Uno al fondo. Que lo he pedido dejar porque está muy bien parapetado. Me protejo. Voy por él. ¡Ah! Se ha movido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! ¿Y el otro que me mata? ¡Ah, no, no, no! Este momento es bueno, ¿eh? Este momento es muy bueno. Y ahí... ¿Dónde están? Y ahora me fijé de que estaban todos por ahí. Y me venía la tanqueta... La tanqueta de mierda esta por ahí. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Mira, mira, David, David. ¡Qué tremendo! ¡Bernuda partida que se hizo ayer el cabrón también! ¡Venga ahí, Maki! ¡Cago en la leche! Que tú no eres del grupo este. ¡Hostia! ¿Qué haces matándome? ¡Eres una vergüenza! Eso es lo que eres. Eso me había parecido ver una cabeza. Teníamos la tanqueta por aquí, controlando. Y yo, si una mierda, vas a pillar. Anda, que no corro yo cuando me vienen las tanquetas antidisturbiosas. ¡Joder! Es que, de verdad, ¿cómo lo hacen para apuñalar tan rápido? No lo entiendo. Yo no tengo puestos en el botoncito en el guardito. ¡Venga, venga! ¡Uno que cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Horra ahí campeando! Les aviso dónde están y van a por él. Eh, yo con Granada. Rafa con Loro. Y la primera victoria, la primera parte. Que les metemos un santo palizón. No nos dejo las puntuaciones y tal para que lo veáis. Mira. Este que dice que le ha cogido Rafa. Que dice que le ha cogido mucho gusto a la térmica. Que le gusta muchísimo. Y la verdad es que no se le da nada mal. Me saco un 11-8 y goy con un 20-11. Ahora veréis la segunda parte. Ahora nos vemos. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte. El partido de vuelta, por así decirlo. Contra el clan Fok. Y Goiko, como vais viendo, ya estaba pillando a Cacho. Me he puesto un poquito más de entrar. Él tiene mejor conexión que yo. Eh, y la verdad es que los estábamos rebalando. O sea, si la primera fue mala para ellos. Esta era espectacularmente mala. Y lo veréis enseguida. Porque, de hecho, el vídeo de esta solo dura 3 minutos asquerosines. Aquí estaba controlando. Me estaba indicando el UOV1. Y yo no lo veía. Yo vengo a buscarlo. Mira dónde estaba el tío canalla. Ahí tumbado el cacho perro. Y no lo pillé de un pelo. Porque soy bastante malillo. Y además con la PP-90. Mmm. La verdad es que hacía tiempo que no la cogía. Y cuesta un poquito coger el tranquillo. Cuando lo coges, eres la máquina. La PP-90 me encanta. También la tengo de oro. Ey. Es un arma que es muy polivalente. Porque tiene tanto un buen alcance. No tanto como un rifle de asalto. Eh, pero va bastante bien. Y con fuego graneado. La hostia. Lo que le aman el fuego rápido. ¿Vale? Pero bueno. Estoy controlando la zona. Que no se metan por aquí a campear. Se metió otro más por ahí. Que, bueno. Queríamos hacer una contra uno. Lo que pasa es que como no fue un reto contra ellos. Ni nada. Simplemente salió así. ¿Vale? Pues se metió más gente de por medio. Pero bueno. Era el clan FYM contra el clan FUK. Que no sé dónde coño son. Pero están llorando todavía. Ahí voy controlando esa zona. Las escaleras. Yo estaba controlando esta. Y el muy cabrón. Ya habéis visto. ¿Dónde estaba? Campeando en las escaleras. ¡Como una perra! Si es que son unos camperos. Cuando veis al clan FUK. Insultarlos directamente. Porque son unos perracos. Vamos a por ello. Vamos a ver. Yo otra vez. Me encargo otra vez de las escaleras. De la parte esta. Y aquí, mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Uy! ¡Te la he pegado! ¡Je, je, je! Pues te la comes, chaval. Y mira dónde estaban. Nos estaban señalando todo el rato. Los disparos de abajo en la plaza. Mira, 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 mira. ¡Uy, uy! Casi me pillan. Estoy alertando a mis compañeros. Que ya están en la zona. Ya se van acercando. ¿Lo estáis viendo? Me parece que era David. Que me estaba dando apoyo. Yo estaba cubriendo aquí. Para que no escaparan por aquí. La verdad es que ayer estábamos rachaditos. De verdad, ¿eh? Pero que rachaditos. ¡Ahí lo pillé! ¡A que jode, chaval! ¡Je, je, 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 je! Pero bueno, es lo que hay. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Mira, lo viro del cabrón. Es que con la PP90, desde lejos, es muy malo. ¿Y ves? Ya me ha pillado. Ya me ha pillado. Pero bueno, da igual. Vamos otra vez a la zona. Defender, que es la que tenemos. Ahí he visto que me han enfoqueado a uno. Mira, con las duales ya. Los perrillos llevan con las duales, directamente. ¡Ay, Dios mío! Que no se puede hacer esas cosas. Que te pillan enseguida, bacalao. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá que ya queda poquito. Ya queda poquito. ¿Y por qué? Pues, por la sencilla razón de que en breves segundos vais a ver cómo se van todos. ¡Se han ido todos de la partida! Los enemigos se rinden. Se rinden porque ni más ni menos que Goiko llevaba un 18-3. Cuando yo iba a 4-3, si más o menos todos íbamos por la misma más o menos. Fue una partida muy divertida y la vuelta fue increíble. No quisieron, no quisieron combatir hasta el final. Y eso es de ser muy malo. Bueno, pues, chavales, aquí os dejo las puntuaciones. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like y favoritos. Y para ver más vídeos, suscribiros a mi canal, que es vuestro canal. Un abrazo, chavales. Nos vemos en un nuevo gameplay.